Mira, mira, mira Mamacita Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog El día de hoy estamos en el set de uniforme Dale con la mano en la pared Así, así, mira, así Con la mano en la pared Todos hablen de amor en la pared Si esta es tu primera vez en mi canal No te olvides de suscribirte, darle like, comenta Estamos así de llegar a los 100.000 suscriptores Así que dale, 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 dale Hasta que lleguemos a los 100.000 Gracias, gracias Vamos a ver lo que está pasando en el set Hoy sale pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Bueno, lamentablemente hoy Sech está en mucho, mucho sueño Y bueno, no quiere ser un influencer hoy O sea, ustedes ven a Sech ahí, pero en verdad está durmiendo Por eso tiene los lentes Tóquenle el culito Eso Dale bomba, dale ¿Cuál de ellas fue? ¿Cuál crees? Todas ¿Todas? Te doy una sorpresita Fue bomba ¿Qué maricola? Es de Sech La puedo casar Por eso en el próximo vlog Tú no vas a salir de nuestro vlog Pero si No, no, no Pero si es mi Corta, 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 bro Corta Con los manos en la pared Guaya, con los manos en la pared No le hablén de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa'qué, pa'qué, pa'qué Con la mano en la pared No hables de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa'qué, pa'qué, pa'qué moments Me gusta el reggae El humo Y un perreo viento a lo oscuro Me gusta el tushi con un poco de wig Me baila encima al popo con el ritmo del beat Que no pare GZ Con la mano en la pared Perreo, jackeo No le hable de amor, quiere guaguayeteo Ese booty quiere jodas La pared para que la agarre La presión Coño, vale Pon la mano allá Dale con la Tú haces eso y me cierra en el canal, bro Preparense, aquí no hay pez de 13 que valga ¿Qué quieres, bro? Yo que te he dicho a ti hermano, estoy entrevistándolo hortito Agárrenle el culito Pon la mano ahí Guaya con la mano en la pared Con la mano en la pared Mira, tú tienes novia Tú tienes novia Tú tienes novia No estamos en la pared Te estamos dando un masaje El culito A mi me da mucha risa que Alex en la escena dice algo de sushi Y hace así Y hace así como si fuese ser el... No puede ser, están borrando todo Oh, vaya Como rayos Si pueden observar bien Aquí está un creador de contenido En su ambiente natural Él está haciendo unas cosas en el teléfono Que le está viendo muy bien Pero le duele mucho la muñeca y... Porque el sonido no es... Muy bien Jejejeje 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 A ti te gusta que tu y yo Perreamos sin amor Tu quieres Yo quiero Así que dale Dale Pon la mano aquí rapidito Acá Dale con la mano en la pared Dale con la mano en la pared Palables de amor en la pared Con la mano en la pared WTF F*** brother Polvito Es Alexi No, pero Alexi no es así Tú eres así mami Pa' ver Pa' ver Pa' ver No estoy haciendo nada de verlo No estoy haciendo nada de verlo Sí, sí, sí Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo Es como un circuito Los Avengers ¿Tú te sabes tu verso? Ya me lo sé Ah, ya, ahora sí Prevenido Y vos, cara Flow Pon la mano aquí un momento Aquí, aquí Con la mano en la pared Un caso y no federal Se moja toda y ni sabe nadar Tiro la m*** ¿Qué te sientes? Cuidado con mis nalgas Agárrenle el culito Agárrenle el culito Agárrenle el culito Mira, pon la mano ahí un momentico Con la mano en la pared ¿Quién me agarró las nalgas? Tú, 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 tú ¡Tú! Todas ¿Tú también? Yo también Se veía cubrir la cámara Con la mano en la pared ¿Así? Sí Con la mano en la pared Con la mano en la pared Que me gusta Revisión Atrevida Aguidencia Pon la mano ahí un momentico Ahí Con la mano en la pared Cuidado con el culito Y se agacha Y se agacha No digan eso porque me ponen viejito Esa es tu peor A ver, a ver Hola, vale Mira, agarren el culito Mira, pero ni siquiera están grabando Pero estamos ensayando Tú vas para atrás Sí, una pared Hola Métete, métete Ajá, ajá Dios mío Ya, ya, ya Sufici... Ey, ese es mi culito Cuidado Ajá Ajá Esa es mi culito 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 Esa es mi culito